El palto es un cultivo que cada vez se está sembrando más en Perú. Su tasa de consumo mundial sigue entre 7% promedio. Y estamos hablando de que hay países que todavía su tasa está incrementando a 12%. Es un cultivo que no ha llegado todavía al techo. Entonces yo considero que todavía hay un mercado que abastecer, ¿no? Una demanda. Y hay que seguir cómo se llama sembrando palta, ¿no? Lo que es ideal para el consumo humano, hay que seguir fomentando el consumo de palta. Que hay entidades como ProHaz y otras que están fomentándolo para el consumo, ¿no? Y todavía no hemos llegado a abastecer la demanda mundial. Hay que seguirles enseñando a comer palta a la gente. Hay muchos países que no sabían cómo se comía la palta. Sobre todo la Haz la comían en verde, asquerosa la fruta. Pero cada vez se estaba educando más al usuario para que consuma palta. Lo cual es un cultivo que considero que para los empresarios, muy interesante. Por el tema de que tienes muy buenos retornos por hectárea al quinto año. Se paga al sexto la inversión, ¿no? Realizada y tienes un ingreso neto de 35 toneladas. Precio promedio de un dólar 20. Es el precio más bajo que puedes conseguir en el mercado. Aunque este año por el coronavirus ha sido duro. Pero nosotros en promedio hemos estado vendiendo un dólar 65 a un dólar 95. ¿No? De hecho seguiremos conversando.